esta canción que no estoy seguro como es el nombre de la canción pero bueno yo digo que se llama perdóname o vivir en el mundo a ver como sale vivir en el mundo con una ilusión es loca esperar sufrí el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname de compasión mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname perdóname si te he ofendido perdóname 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 mi vida es tu vida mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Ahí quedó mi gente la canción Y espero que les guste Y espero que les guste